bueno en este caso la reparación fue inalámbrica y el equipo del consejo estaba presentando una serie de problemas al final no se trató de la caja receptora sino del decodificador del equipo ya como pueden ver el enciende y el automáticamente detecta el diso de oxidar, detecta canal 3 y ya podemos hablar, me falta la consola obviamente, pero la consola si la dejé en el consuelo de gabinete porque ese es muy pesado, ya estamos listos para que lo use el señor presidente otra misión cumplida